Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Perci y bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Si no te has suscrito al canal, suscríbete aquí abajo y activa la campana de notificaciones para que sepas cuándo o qué día subo videos. El día de hoy vamos a hablar de una nueva marca peruana que se llama Excel Jeans que la semana pasada me contactó para ser parte de su nueva imagen de invierno. No, para ser parte de su nueva campaña de invierno. Hicimos fotos el sábado pasado y bueno, de esas 30 fotos que hicimos o 30 looks que hicimos dejó aquí 5 especiales para todos ustedes. Saben que pueden seguirme a mí en todas mis redes sociales que se las voy a dejar aquí abajo y también obviamente van a seguir las de Excel Jeans que también las voy a dejarlas aquí abajo en la descripción porque obviamente siempre en las redes sociales van a encontrar contenido extra como nuevas fotos, nuevos videos, Insta Stories y demás. Antes de empezar, quería hacerles un unboxing muy especial. ¿Por qué? Porque este fin de semana es la Semana del Orgullo y me gustaría compartirles con ustedes algo novedoso. Primero, estoy utilizando una camiseta de Thomas.Lab que es un diseñador gráfico artista que hace este tipo de camisetas que apoya un montón el tema de la comunidad LGTBI y todo el tema del Pride este mes, este año y es increíble. La frase dice Galatos siempre, Galeta nunca. No sé si la pueden ver aquí. Mi idea es que estoy fascinado con este pueblo y con esta nueva campaña y ustedes saben que yo soy 100% Pride, especialmente en junio, me gustan mucho este tipo de cosas. Bien, este jueves tenemos la fiesta de Matadero en su edición Pride y tenemos este paquete que nos llegó el día de ayer. Esa es la invitación de la fiesta. Celebremos juntos un año más del orgullo. Gracias a Matadero y a las invitaciones obviamente y la escarcha para echar un ceguera. Y bueno, dentro de esto vinieron estos jugos especiales que se den la marca SOMA, jugo Wermit que vienen con toda su edición del Pride. Me parece bravazo esto. Son las fiestas el jueves en Barranco Arena. Tenemos que celebrar la diversidad de las personas y de la gente y no olvidarnos de ser siempre los petujos con todo. Entonces yo no tengo nada más que decir. Empecemos el video del día de hoy. Ya saben, son 5 looks que les he hecho el jeans. He puesto los precios esta vez para todas las personas que me han pedido pero si no olviden de poner los precios en los videos anteriores. Entonces he puesto los precios en las descripciones acá abajo así que chequen bien el video, chequen todo el video, chequen los looks y no se olviden siempre de dejarme sus comentarios porque es súper importante eso. Entonces, nada. Yo no tengo nada más que decirles esta vez y comencemos con el video. Chao. Para el invierno, la combinación de gris con negro nunca tiene pierde pero para esta ocasión utilicé el sombrero y los zapatos de color marrón que son tonos cálidos para que resalte. Por otro lado, el Prince Príncipe de Gales en los pantalones era un detalle que no podía faltar, especialmente esta temporada que está full tendencia, combinado con las rayas al ajustado. Si no sigues tendencias o no te gusta utilizar Prince bueno, acá va la opción para armar un look bastante casual y muy simple utilizando un pantalón jean, un polo básico y una chaqueta también de jean. El detalle aquí es que estamos todos dentro de una misma gama de azules y el detalle más grande es la bufanda de color rojo. Si quieres, la puedes utilizar, si no también pero acuérdate que unas zapatillas blancas siempre es una muy buena opción para armar los looks. El look número 3 es uno de mis favoritos. Amo esta parca. Lo que más me encanta es que abriga demasiado rico el peluche lo puedes retirar de la capucha si tú quieres pero no es muy difícil de combinar. Aquí utilicé una camisa jean que definitivamente hace este look muy trendy pero muy trendy ya que las parcas en invierno siempre son un marjado. Como han podido darse cuenta, tengo una cierta obsesión con el denim y la chaqueta jean para mí es un mass half todo el año. Esta vez lo estoy utilizando con una camiseta de bandas la de Ramones, que es una banda icónica combinándolo con un pantalón drill con cintas a los costados y obviamente las zapatillas blancas y el chullo que son accesorios que nunca están de más combinarlo ya que el negro y el blanco siempre son permitidos. Una de las cosas que me gusta hacer para no sobre exagerar y utilizar muchas cosas en invierno es la mezcla de texturas. Esta vez estoy utilizando una chompa con mangas de cuerina el chaleco jean y un pantalón drill. Creo que finalmente este es mi look favorito de los cinco especialmente porque aquí estoy utilizando el pantalón y la casaca del mismo tono de jean. Otro detalle que me gusta mucho de este look es que el detalle de la camiseta en dorado me encanta y hace una combinación perfecta con mi reloj y hasta con los accesorios que llevo puesto. Amo este look, definitivamente es uno de mis favoritos de las 30 fotos que hicimos ese día. Chicos, como han podido ver acabamos de terminar los cinco looks crece a Excel Jeans y es una marca peruana y se encuentra en Gamarra y también lo pueden encontrar polvos rosados en el segundo piso y bueno, nada, les voy a dejar todas las redes sociales de esta marca para que la puedan seguir en todo Facebook y en todo Instagram se los voy a dejar en la descripción de aquí abajo y bueno, no se olviden también de seguirme a mí en mis redes sociales que obviamente ahí van a poder encontrar contenido extra más fotos, más looks y más cosas mucho más chéveres. Ustedes ya saben que aquí en el vlog siempre compartimos marcas 100% de Gamarra 100% peruanas 100% peruanas de verdad entonces espero que les haya gustado y bueno, eso es todo ya nos vemos en el próximo video Chau 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 Chau